esto es lo más visto de hoy cada mil años surge un buen tiktoker un tiktoker que no hace bailes choteados que no hace comedia barata y lo más importante no tiene el cabello pintado de colores es difícil pero cada cierto tiempo aparece un usuario así imposible este es el caso de juan carlos vega o como la chaviza lo conoce gastro vinos quien se ha vuelto viral en los últimos días ya que su labor es catar los mejores vinos y bebidas pero el boom de su perfil se dio cuando cató la bebida de los dioses por excelencia y favorita de los alumnos del conalep me refiero al tonayán eso no me lo esperaba la forma del vídeo es tan profesional y respetuosa que hasta ganas me dieron de tomarme unas aguas locas preparadas con esta bebida el éxito fue tal que hasta este momento cuenta ya con un poco más de 700 mil seguidores y aprovechando el éxito de tal vídeo ha comenzado a explotar esta serie de vídeos pero quiero que lo veas por ti mismo uno córreme los tic tocs que tal amigos catemos el tonayán tenemos un licor de caña limpio brillante con colores ámbar claro con notas aperladas una adherencia alta una densidad alcohólica alta no tenemos ningún defecto visual aparente en nariz el alcohol es muy perceptible detectó un poco de notas ahumadas notas muy herbáceas como romero clavo especias como pimienta blanca tomillo laurel mejorana en boca el alcohol es muy perceptible de una acidez media media alta realmente no detectó muchos sabores es una en boca es muy simple alcohólico lo recomiendo como para coctelería no como para beberlo solo qué tal amigos porque lo pidieron catemos por loco tenemos una bebida gasificada con perlas pequeñas que nacen del centro y rompen en la superficie con colores rosados como fresas frambuesas con matices cristalinos una adherencia baja y tenemos una bebida brillante recordemos que estamos catando por loco de sandía y hay diferentes presentaciones y sabores en aromas tenemos el aroma de sandía sintético como de jarabe y nada más aromas muy simples en gusto podemos detectar alcohol acidez media y los sabores de sandía sintético recordemos que es una bebida ya fabricada y pues no nos dejan mucho a poder experimentarlo y conocerlo sin duda es un tipo de contenido bastante interesante y original solo esperemos que no se le suba la fama y que después ande cobrando los saludos o que ande de fiesta en plena pandemia hasta aquí el vídeo de hoy dale like suscríbete hasta la próxima